Buenas tardes, es un placer para la Regla Academia Matritense de Ecagenología contar hoy con la presencia del profesor Paul Rizopatrón Boylan, profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además académico correspondiente de nuestra Real Academia por el Perú. Y va a hablar en esta ocasión de un tema muy interesante que es la sucesión de los incas, un tema complejo y un estudio de caso. Y con eso vamos a tener una visión yo creo que muy exhaustiva de cómo es esa sucesión. Llegaremos hasta nuestros días porque curiosamente pues el ponente desciende de ese linaje de los incas del Perú y lo conoce a la perfección, con lo cual estamos encantados de tenerle con nosotros y muy agradecidos. Muchas gracias. Señor director de la Academia Matritense de Ecagenología y señores miembros del directorio de la misma, para mí es un placer estar con vosotros. Y esta pues va a ser una conferencia bastante coloquial, suelta, sobre este tema que es un tema amplísimo. O sea, lo que yo puedo decir ahora es meramente un esbozo muy simple de una realidad bastante más vasta. Bueno, ¿cuál es el motivo de la elección del tema? Es que en este momento en Lima está mostrándose en el Museo de Arte de Lima una gran exposición que se llama Los Incas, más allá de un imperio. La muestra es magnífica y Dios mediante el próximo año quizás salga de modo itinerante a otros países. Sería fantástico que viniese al Prado o algún lugar, vamos a ver. El Museo de Arte de Lima está muy bien conducido y la muestra, ya digo, es de enorme calidad, porque han traído no solamente objetos propios de los Incas en la fase final, aquello que sobrevive pues al corte de un periodo y el inicio de otro, sino algunas piezas que se fueron dando en el periodo que se llama de Transición, ya durante la época virreinal. Y luego algunos retratos del siglo XVII y XVIII, de hecho, los pocos que sobrevivieron, ¿por qué digo sobrevivieron? Porque cuando se dio la rebelión de José Gabriel Cuandor Canqui, llamado Tupac Amaru II en 1780, entre las medidas impuestas al ponerle término a esa rebelión en 1781, en realidad entre el 81 y el 84, porque hubo una serie de secuelas, fue el ordenar la destrucción de todos los retratos de los descendientes de los Incas. Sobre eso hablaré algo, pero sobrevivieron algunos que fueron repintados, vaya uno a saber, y que han sido más adelante limpiados y han sido llevados al Museo de Arte de Lima. Entonces hay muchas evidencias de ese tipo. Ahora, esta exposición tiene una serie de criterios de aproximación modernos, en algunos casos un poco revolucionarios, y en querer serlo, pasan por alto algunas realidades que me parece que tenían que haberlas estudiado un poquito mejor. Los curadores de la muestra han sacado un libro magnífico de mesa de café, con unas fotografías espectaculares, y no solamente es, digamos, un tema genealógico, o de sucesión estricta y tal, sino antropológico, artístico, en fin, efectos en la literatura, y una serie de diferentes disciplinas que están ahí muy bien expuestas, y, ya digo, sobre la base de estudios contemporáneos muy, muy, muy novedosos. Digamos, luego de esto, casi inmediatamente después de la inauguración de esta exposición, salió un artículo periodístico que a mí me, como decimos en el Perú, me sacó roncha. No sé si sea una mala palabra, pero es que, bueno, ya uno no sabe a veces qué debe decir o no en uno u otro país de habla hispana. Que decía que la sucesión inca era un invento occidental, que era un invento occidental, porque no se había dado esa continuidad tan ordenadita, tal y como la expresó Garcilaso Inca de la Vega, cuya madre pertenecía a la estirpe incásica, y que luego sirvió para esto que mencionaba hace un momento, que es el plasmar esa sucesión en pequeños retratos dentro de un gran lienzo, algo que se repitió varias veces, para luego hacer la continuidad con la monarquía española. Entonces, que todo fue un invento europeo para legitimar, de alguna manera, esa realidad. Entonces, acto seguido, en Facebook, en cuya red social soy más activo de lo que me conviene, posiblemente, y sobre todo en temas políticos, porque me ando peleando con todo el mundo, yo contesté y dije que el asunto no era así. Es decir, podía haber habido una serie de interpretaciones europeizantes, por ejemplo, el tema de la primogenitura, o hablar de príncipes o princesas o emperador, o lo que fuere, que es una serie de términos que se aplican a realidades que son evidentemente distintas, pero que hay una analogía clarísima, y que tan sucesión inca hubo, que inmediatamente después de la conquista, Francisco Pizarro determina a quién, después de la ejecución de Atahualpa, le correspondería dentro del grupo consanguíneo familiar, que fue Manco II. Primero fue Tupac Hualpa, que muere, dicen, envenenado, fue muy brevemente inca, y luego es seguido por Manco II, que luego se revela. Se revela y se refugia en la ceja de selva, que llamamos nosotros, del Cusco hacia la selva, en una región que se llamó genéricamente Vilcabamba. Tal parece que el lugar específico es Espíritu Pampa, así se llama. Y estuvo él, y luego fue sucedido por un hijo suyo, biológico, Saidi Tupac. Cuando éste muere, perdón, éste no muere, luego lo mencionaremos, éste se cansa de vivir en esa zona más cálida que el Cusco y tal, y finalmente renuncia a sus pretensiones y baja a la costa. Pero tiene solamente una hija, de la que luego hablaremos, ¿no? Por tanto, la sucesión prosigue en Vilcabamba con un siguiente hermano llamado Titu Cusillupanqui, que muere al poco tiempo, algunos dicen que envenenado, y finalmente el último de estos hermanos, hijo biológico de Manco II, que fue Tupac Amaru I, que fue capturado por este ejército, mandado por Martín Gurtado de Arvieto y Martín García Bañácea de Loyola, bajo, digamos, las instrucciones de Francisco de Toledo, que era el virrey en ese momento en 1571. Entonces, estamos viendo cómo en tiempos coetáneos a los españoles se sigue dando una sucesión siguiendo los lineamientos evidentemente previos, evidentemente previos. Se sabe además por tradición oral y se estima en etnohistoria que la tradición oral tiene una duración de poco más o menos 100 años, como mucho quizá, la tradición oral cuando no hay registro escrito, cosa que no ocurría con los incas. Pues, la tradición que los orejones, que son aquellos miembros del entorno de Huayna Cápac y de los últimos incas, que sobrevivieron a las epidemias, que se dieron tremendas, de viruelas, sarampión, influenza, etcétera, etcétera, y que diezmaron a la población. O sea, no fueron los mismos españoles, fueron estos virus que inadvertidamente, fue una guerra biológica, inadvertidamente ellos se introdujeron en el Perú y en otros territorios, evidentemente, del mundo americano. Pero los que sobrevivieron pudieron dar testimonio muy claro, muy específico a distintos cronistas, algunos de los cuales voy a mencionar. Entonces, en la compulsa, en el cruce de información de múltiples cronistas, se puede entender que hay una sucesión biológica de padres a hijos, cuando menos en la última porción del Imperio Inca. Cuando nosotros hablamos de Imperio Inca, estamos hablando ya en su fase expansiva, que logra constituir lo que se llamó el Tahuantinsuyo, que es el estado de los cuatro suyos o cuatro grandes regiones. Esto empieza a darse realmente, de manera imperial, desde aproximadamente 1439-1440, en que se estima fue la guerra de Pachacutec Inca, contra una etnia que eran los Chanka, que eran descendientes de los Wari. Los Wari fueron una etnia que lograron una suerte de estado preimperial algunos siglos antes, en la sierra sur central. Los Inca son de la sierra sur, enteramente sur del Perú. Ellos probablemente se encontraban en esa región ya desde el siglo XIII o fines del siglo XII, como una suerte de señorío, para utilizar un término europeo, pero todavía no, habiéndose expandido y creando un imperio. Entonces el imperio propiamente dicho es en realidad desde 1439-1440 hasta 1532. O sea, no llegó ni a 100 años. El imperio como tal, es decir, desde el sur de Colombia, la punta sur de Colombia, buena parte del Ecuador, buena parte de lo que es hoy día el Perú, no la Amazonía Baja, Bolivia, buena parte de Chile y una buena parte de lo que es hoy día la Argentina oriental. Entonces es un imperio vastísimo, pero es un imperio que se extiende muy rápidamente en menos de 100 años. Entonces, a ver, entre los múltiples cronistas, buena parte de los historiadores en el Perú han recogido la versión del Inca Garcilaso de la Vega por cuestiones románticas, por cuestiones de identificación con alguien que es finalmente mestizo, etcétera, etcétera. Y él nos hablaba, estando ya aquí, porque se le ordena venir aquí junto con otros descendientes de los incas para evitar, después de la rebelión de estos incas de Vilcabamba, la resistencia, quiero decir, de los incas de Vilcabamba, para evitar que haya focos de rebeldía o lo que sea. Entonces, el Inca García de la Sola Vega nos habla de 14 incas. Manco Capac, Sinchi Roca, Yoki Upanqui, Maita Capac, Capac Upanqui, Inca Roca, Yahuarhuaca, Viracocha o Huiracocha, porque Viracocha también es el nombre de una deidad muy importante de los incas. Creadora, un dios creador, el Sol, el Inti, es el dios que terminó siendo el más importante, pero el dios creador era Viracocha, pero hubo un Inca que se llamó así. Pachacútec, luego Amaru Inca Yupanqui, que al parecer es un hijo suyo, a quien asocia al poder, y eso es bien importante por lo que voy a seguir mencionando. Otro hijo suyo, luego Inca, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac y finalmente Huascari Atahualpa. Como creo que vosotros sabéis, el tema de las epidemias es importantísimo y la gran epidemia de Viruela parece que se introdujo en el segundo viaje de Francisco Pizarro con sus hombres, de tres viajes, el tercero es el que lleva a cabo ya el proceso de conquista, que fue en 1527. Y todo indica que Huayna Capac, que era el Inca hasta ese momento y que había llevado a cabo la fase expansiva hacia el norte, principalmente todo lo que es el Ecuador, sucumbe ante la Viruela. Porque algunos de los orejones de su entorno describen luego los síntomas de la enfermedad que lo mata. Y son los síntomas de la Viruela. Y murió mucha gente de su entorno. Murió la Coya principal, su mujer principal, una hermana suya. Murió el heredero designado, el Auqui, Ninan Cuyoche. Y se crea un vacío de poder. Al crearse un vacío de poder, es tierra fértil, evidentemente para la guerra civil. La guerra civil que fue finalmente la destrucción del imperio. O sea, y los españoles llegan justo en ese momento y vivir y reinarás. Entonces, se disputan dos de los múltiples hijos. Se calcula que tuvo más de 100 hijos Huayna Capac con diversas concubinas. Las mujeres más importantes eran sus hermanas, o medio hermanas, ¿no? Y más importantes si es que era hermana entera. Y Huáscar, al parecer, lo era de una hermana entera. Llamada Raua Occhio. Es decir, hija de Tupac y Panky también. Atahualpa, contrariamente a lo que señala García Dazo Inca de la Vega, que dice que era hijo de una princesa de Quito, ¿no? Tal parece que esto no correspondería con la realidad. Porque Atahualpa, a todas luces, era incluso mayor que Huáscar. Y más bien parece haber acompañado a su padre a la conquista del reino de Quito. Entonces, hay cronistas que consideran que él era hijo de una paya o ñusta, de una panaca. ¿Qué cosa es una panaca? Es una agrupación de miembros de la estirpe incásica que son, digamos, sobre la base de aquellos descendientes que no son el inca sucesor, ¿no? Que tienen que llevar a cabo una serie de ritos en honor a la momia del inca difunto, ¿no? Y reciben a cambio una serie de tierras y una serie de privilegios y tal. Que se habla incluso de un proceso de privatización de la tierra en la fase final del imperio de los incas en beneficio de estas agrupaciones familiares, ¿no? El mundo andino tiene como elemento fundamental, digamos, social, el ayu. El ayu es una comunidad, una comunidad de gente vinculada consanguíneamente. Pero la panaca es un ayu real, es un ayu que procede de los incas. Entonces, hubo varias panacas. La panaca de Inca Roca, de Yahuahuaca, de Huiracocha, de Pachacútec. Tocto Occhio habría sido la madre de Atahualpa de la panaca de Pachacútec. Las últimas panacas tenían más rango en relación a las anteriores. Porque cuando moría el Inca, la momia del Inca era depositada en el templo del Coricancha, el templo del Sol, ¿no? Que luego sobre eso se construye la iglesia de Santo Domingo, del Cusco. Se depositaba ahí y la del Inca previo era removida hacia la derecha, el Inca anterior a la izquierda. Luego moría el siguiente y se hacía lo mismo. Más rango tenía el último Inca. Y luego el rango era descendiente en función a cuán más lejos se estaba del Inca último. Entonces, la panaca de Pachacútec, por importante que haya sido ese Inca, tenía menor rango que la de Tupacupanqui, por ejemplo, ¿no? Que es un hijo suyo. Entonces, las panacas son eso. Son la agrupación de miembros vinculados consanguíneamente con los Incas que tienen una serie de privilegios y son la nobleza de sangre. La nobleza de sangre, Incasica, pero, digamos, lo que llaman el Kapak Kuna, que es la dinastía real. O sea, ya se hablaba en esa época de una dinastía. Esa es la traducción que se le da a ese término, a ese término quechua, ¿no? Entonces, nada, la sucesión se me va siendo muy clara en esos términos. Nuevamente, lo que no hay es una primogenitura. La matrilinealidad de los múltiples hijos se elegía probablemente al más hábil de un lado y al de mayor rango en función a la madre. La matrilinealidad es importantísima. Y la vinculación a las panacas frecuentemente se da en mayor grado por la matrilinealidad. Entonces, ese es un concepto que evidentemente choca de alguna manera o no coincide con lo que puede haberse visto en Europa, ¿no? Entonces, muchos cronistas como que no entendían el asunto y lo ordenaban de acuerdo a su categoría eurocéntrica. Como es natural, es como si yo me fuese el día de mañana, bueno, llegaría en 100 años posiblemente a Alfa Centauro, ¿no? Este sistema estelar que es el más cercano al nuestro en la Vía Láctea, ¿no? Que hay tres estrellas y de repente encuentro un mundo habitado por seres extraños. Entonces, todo lo voy a traducir a mi manera de entender la realidad, por más ajeno y de desarrollo autónomo que aquello pueda ser. Y eso ocurría en esos tiempos. Pero hay una analogía, como analogía sabido con otras realidades del mundo, en el extremo oriente, en la época de los Tarahones, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de la estirpe humana y quizás de su necesidad de agruparse en esos términos, ¿no? Entonces, pues, nada, lo importante es tener en cuenta la información que los cronistas, y tengo los nombres de varios, no solamente el inca Garcilaso de la Vega, que edulcoró y vializó, ordenó las cosas, ¿no? De un modo bastante europeo, hay que decirlo, porque él también quería sentirse parte de esta realidad. Además, vino acá muy jovencito y se adaptó a esta realidad bastante bien, ¿no? Pero digo, hay una serie, hay decenas de otros cronistas que vienen siendo estudiados en el último siglo por múltiples historiadores y tal, ¿no? Entre los cuales Juan X de Betanzos y Araos, no sé si por ese lado sea pariente mío, más conocido como Juan de Betanzos. Juan de Betanzos se asocia, o amanceba, a una princesa inca llamada Mama Cusirrimay, más adelante bautizada como Angelina, que había sido concubina de Pizarro, ¿no? Y ella parece que le proporciona mucha información. Y la lista de incas que él ofrece es una lista un poco más extensa, ¿no? Y luego hay una serie de otros, como Miguel Cabello de Balboa, como Pedro Cieza de León, como Pedro Sarmiento de Gamboa, como Martín de Murúa, como tantísimos, tantísimos cronistas que dan versiones ligeramente distintas. Pero donde se ve claramente que sí, que hay una asociación biológica, ¿no? Que no puede haber sido un invento de los orejones meramente para complacer a los europeos, y ellos no eran tan tontos como para no darse cuenta de cuál podía haber sido la realidad. Esa misma voluntad de Pizarro de asociarse a estas damas para tener derechos regionales, ¿no? No solamente a Angelina Yupanqui, la mamá Cusi Rimay, sino la que fue posiblemente su concubina más importante, que fue Inés Huaylas Ñusta, ¿no? Que no solamente era una hija de Huayna Capa, una hermana de Huayascari Atahualpa, medio hermana, ¿no? Medio hermana. Sino que era, además, hija por su madre de una señora regional muy importante, con Tarhuacho, señora de Huaylas, ¿no? Entonces, con ella tiene a dos o tres hijos, solamente sobrevive una hija, que es la famosa Fráxica Pizarro, ¿no? Que hereda a su padre, y que más adelante será casada con el medio hermano de su padre, con Hernando Pizarro, ¿no? Sobre eso volvemos en un instante, ¿no? Pero vamos, esa asociación para ellos y para otros conquistadores, para él y para otros conquistadores, era fundamental, porque sabían que era muy importante la consanguinidad, la proximidad, los datos que podían tener sobre posibles tesoros ocultos y demás, ¿no? Pero, sobre todo, el legitimar su posición ahí. Todavía no se sabía cuál iba a ser la voluntad final del emperador, de Carlos I, de España V del Santo Imperio, en función a esta gente, ¿no? Qué derechos podían seguir teniendo o no. Entonces, era importante esa vinculación. Y esa proximidad les daba una información valiosísima, ¿no? Entonces, no se puede negar aquello en función a interpretaciones contemporáneas, contemporáneas, a veces, muy novedosas e interesantes, y qué sé yo, pero no necesariamente bien fundadas, ¿no? Sobre la base, entonces, de todos estos cronistas, los múltiples cronistas que han escrito sobre la conquista y sobre el periodo previo, una serie de historiadores que a lo largo del siglo XX y comisos del XXI se han venido ocupando sobre la sucesión de los incas, la descendencia de los incas, ¿no? Entre ellos, una de las que me parece más importante es una abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos llamada Ela Dumbar Temple, ¿ya? Ela Dumbar Temple, una mujer de familia trujiana de la nuestra Trujillo, en el norte del Perú, llamada, evidentemente, así por Trujillo de Extremadura, era una mujer brillante, 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 brillante. Y murió, me parece que es en los años 90, ¿no? Y tuvo una trayectoria larguísima y en los años 40 y comienzos de los años 50 publicó varios artículos en una serie de revistas académicas como Documenta, Mercurio Peruano, que es el nombre del Mercurio Peruano antiguo del siglo XVIII, La Revista Histórica, una serie de revistas, artículos sobre la sucesión de los incas, particularmente la descendencia de Huayna Capac, que era la más rastreable, porque es el antepenúltimo inca o inca que al parecer llega a tener cierta noticia de la llegada de unos hombres barbados y qué sé yo, ¿no? Entonces la descendencia a través de todos estos otros hijos, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando se da la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, Atahualpa estaba en el norte, se sentía con más derechos porque había estado con su padre hasta el momento de su muerte, las fuerzas de Atahualpa derrotan a las fuerzas de Huáscar y los ejércitos de Atahualpa entran en el Cusco y masacran a buena parte de la élite cusqueña que apoyaba a Huáscar, descendientes de estas distintas palacas. O sea, el gran baño de sangre no lo producen los españoles, lo producen los propios hombres de Atahualpa. Huáscar no es masacrado como tampoco su madre, Rawa Okyo, ni tampoco su colla principal y dos o tres hermanos más. Pero todas las concubinas, los hijos de Huáscar, de primos, hermanos, etc. Fue un baño de sangre horroroso. Sobrevivió un puñado de gente que logró huir a los cerros. Algunas de estas mujeres que luego fueron amazebadas por los conquistadores, ¿no? O se casaron en algún caso excepcional con ellos, ¿no? Este grupo fue encadenado y fue arrastrado desde el Cusco hasta, esa era la pretensión, llegar a Cajamarca y arrojarlos a los pies de Atahualpa para que Atahualpa, que bajaba desde el Ecuador al norte de Perú, donde se encuentra Cajamarca, determinase cuál iba a ser su suerte, ¿no? Pero, ¿qué pasó entre medio? Francisco Pizarro lo captura, él ofrece, por supuesto, las dos habitaciones llenas de plata y una llena de oro como rescate, pero mientras está en prisión manda a un esbirro para que dé orden de que a este grupo que estaba siendo llevado para arrojársele a sus pies se le aventara desde un acantilado a un río, al fondo de un río, ¿no? Entonces los mataron, los mataron a todos estos, ¿no? Y ahí tuvo Francisco Pizarro una razón, si ustedes quieren, o un pretexto, dirán algunos, o lo que fuere, para desdecir aquello que le había ofrecido, que era la libertad de Atahualpa a cambio de dos habitaciones llenas de plata y una llena de oro, porque luego se le acusa de fratricida y de usurpador. Entonces tiene el motivo perfecto, el motivo perfecto, ¿no? Y eso es muy importante a tener en cuenta. Otra cosa que es muy importante a tener en cuenta cuando hemos hablado de matrilinealidad es que cuando las fuerzas de Atahualpa llegan al Cusco, no solamente llevan a cabo esta masacre, se van al Coricancha, miren ustedes, y en el Coricancha destruyen la momia de Tupac Yupanqui. Uno dirá, pero esto es una locura, Atahualpa está destruyendo la momia de su abuelo paterno, de su abuelo paterno, el padre de Huayna Capac. Pero más importante para los atahualpistas era destruir la momia del padre de Raua Occhio, la madre de Huáscar, porque al no existir la panaca de Huáscar, Huáscar se convierte en una no persona, no existe, porque no existe la momia que da lugar a la existencia de esa panaca. Entonces se le borra de los anales cusqueños o incásicos y que se yo, que es algo que habitualmente no se toma en cuenta. Y bueno, nuevamente, eso nos subraya la existencia de una sucesión y de una sucesión biológica y de este tema de la matrilinealidad. Bueno, entre los muchos historiadores, como dije, que sobre la base de los cronistas y sobre la base de estudios varios y arqueológicos también y demás que han venido realizando, está el Antumar Temple, que como dije, escribe una serie de artículos sobre la descendencia de Guaynacapac. Básicamente, la estirpe de Guaynacapac es un artículo, otro artículo es Pauyu Inca. Pauyu Inca es uno de los muchos hijos que sobrevivió y que se convirtió en colaboracionista de los incas, de los españoles, quiero decir, de los españoles, ¿no? Que algunos lo llaman traidor y tal. No, él era un hombre que quería sobrevivir como cualquiera, no sabía qué era lo que iba a pasar más adelante, pensaba que de repente le iban a dar a él el sitial que sentía corresponderle. Y además, parece que los españoles recibieron ayuda de una serie de etnias que estaban hartas de una verticalidad del sistema que no fue todo lo socialista que algunos han querido ver en los años 20, 30, 40, etc. No, era un régimen tremendamente vertical, el Inca era prácticamente un dios, ¿no? Y cuando pasaba en andas, ¿no? El público tenía que estar tirado en el suelo, ¿no? Sin atreverse a levantar la cabeza. Es decir, un régimen más vertical imposible, ¿no? Entonces, nada, el asunto es que Pau Yu era uno de los múltiples hijos que sobrevive a las matanzas, ¿no? Él era hermano entero al parecer de Inés Huaylas, la que fue concubina de Francisco Pizarro y era un hombre muy astuto, ¿no? Y nada, entonces el segundo artículo que ella trabaja es el de Pau Yu Inca. El tercero es la descendencia legítima de Pau Yu Inca y el cuarto es la descendencia ilegítima de Pau Yu Inca, que es un poco difícil en esos momentos primarios ver qué cosa es lo legítimo y qué cosa es lo ilegítima porque algunos de esos matrimonios no fueron bendecidos necesariamente de modo católico y tal, ¿no? Y estos artículos han sido reunidos en un libro póstumo suyo que se llama La descendencia Huayna Capac que ha sido publicado en el 2009, ¿no? por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, una serie de otros historiadores como José Antonio del Busto que ha sido el gran especialista en el tema de la conquista y tiene un libro que es La conquista del Perú, tiene otro Francisco Pizarro, un gran libro escrito El Marqués Gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está Franklin Piz García Digoyen que fue un historiador revisionista en el sentido de que no tenía quizás una visión tan unilineal como podía haberla tenido quizás José Antonio del Busto, sino que recurría a múltiples cronistas y hacía un cruce de información y tenía una serie de interpretaciones manoidosas y tal. Él lo que dice es que muchos de estos incas Urin, supuestamente seguidos de los incas Anan, es decir, los cinco primeros habrían sido de la dinastía Urin y los siguientes de la dinastía Anan que en realidad es una misma al parecer estirpe, los más, digamos, aprehensibles son los incas Anan porque son los últimos, aquellos en los cuales la tradición oral logra, pues, cubrir, ¿no? Pero lo que nos dice Franklin Pease es que, sobre la base de varios cronistas, que al parecer hay una suerte de simultaneidad en una lista bastante más larga entre Urin y Anan. ¿Y qué significa esto? Esto viene de una partición, de una bipartición del mundo, del cosmos, ¿no? También hay una tripartición en otros términos y una cuatripartición en otros términos. Pero lo Urin tiene que ver más con lo sagrado, con lo religioso. Lo Anan tiene que ver más con lo masculino, tiene que ver con lo guerrero y demás. Entonces, puede haber habido una suerte de simultaneidad con un Zapay Inca guerrero, pero que haya tenido a una segunda persona que llevaba a cabo una serie de ritos religiosos o tradicionales o lo que fuere, ¿no? Y tal parece que en algún momento este segundo rol lo cumple el auqui, el heredero designado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a que explica que la cosa es bastante más compleja de esta unilinealidad antes concebida, ¿no? Luego tenemos a María Rostorovsky de Diezcanseco. María Rostorovsky de Diezcanseco era una isoladora peruana de padre polaco, noble, una madre de familia puneña, de hacendados del sur andino, pero por el padre noble, y además tiene un primer matrimonio con un bro el plater, ¿no? Que era una familia media principesca, ¿no? Y luego se divorcia, gran escándalo, en los años 40 y se casa con un señor Diezcanseco de familia arequipeña, una gran historiadora de un temperamento bastante decidido y hoy llegué a conocerla, muy respetable y ella tiene un libro que es Historia del Tawantinsuyo. El Tawantinsuyo es el nombre, ya dije, del imperio, de las cuatro regiones o cuatro suyos, ¿no? Y Francisca Pizarro. ¿Perdona? Y Francisca Pizarro. Y Francisca Pizarro, que es un trabajo que también hace ella, que luego fue seguido, nos dicen, demasiado cercanamente invitado por Alvarito Vargas Llosa, que ella se indignó porque él hizo un libro donde tomaba mucha información que provenía de aquel libro y últimamente se ha publicado una novela, pero intencionalmente novela, magnífica y muy bien documentada por Alonso Cuetos que se llama Francisca. Sí, pero además hay otra novela publicada en Trujillo que se llama La primera mestiza. ¿Trujillo de aquí? De aquí, de España. Y se presentó hace poco tiempo en Trujillo, en el Palacio de la Conquista, que es el palacio justamente que ella construye, ¿no? Exactamente. Y en cuya esquina, en la esquina hay unos bustos. Está en su propio busto. Y el de la madre. Sí. Y el de Hernando Pizarro y el de Francisco. Hay cuatro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces María Rosalovsky y Dícanse con este libro también nos explica que hay una sucesión biológica que es muy clara, ¿no? Sobre la base de múltiples, digamos, documentos que ella ha podido investigar a lo largo de décadas. Luego, un libro que a mí me fascinó escrito por un inglés llamado John Heming. No es Hemings con ese final, sino John Heming con un G final, ¿no? Que se llama The Conquest of the Incas o La Conquista de los Incas, ¿no? Es un libro magnífico escrito en los años 70 que ha sido luego traducido por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Magnífico con tablas genealógicas de la familia incásica, ¿no? Y las conexiones con los conquistadores posteriormente y la línea de Vilcabamba y la línea de los marqueses de Santiago Europeza etcétera, 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 ¿no? Y también genealogías de los propios conquistadores. Es un libro fascinante además de una lectura que te envuelve y que no quieres soltarlo. O sea, es todo menos denso, es todo menos aburrido a pesar de la enorme cantidad de información que proporciona. Entonces, ese es John Heming. Luego, he visto últimamente un trabajo de un historiador norteamericano llamado Sean Manon, ¿no? digamos norteamericano de descendencia irlandesa evidentemente, que se llama Las sucesiones en el imperio de los incas. Esto ha sido publicado en el 2014 en el Hispanic American Historical Review, que es un órgano académico muy prestigioso del mundo hispanoamericano, ¿no? Y él nos habla de una sucesión europeizada, ¿sí? En efecto, el tema de la primogenitura y demás, de una sucesión meritocrática donde explica que hay una selección entre los hijos sobre la base de una serie de méritos y luego sigue con lo que llama él una sucesión generacional que se ocupa de los descendientes de los incas coincidentes ya con los españoles, ¿no? Entonces, tiene una visión bastante más cercana, creo yo, a lo que finalmente fue lo que ocurrió, ¿no? Bueno, nada, entonces seguimos con esta mención que vengo haciendo. Los incas de Bicabamba, como ustedes saben, y lo mencioné ya, Zairi Tupac, que habría sido uno quizás el mayor, no tenemos eso muy claro, pero es el que ocupa la posición de Zapay Inca. Zapay Inca significa Inca Principal, porque el término Inca se puede referir al soberano Inca como se puede referir a la etnia o incluso a los nobles, todos eran en cierto modo Incas, ¿no? Pero el Zapay Inca es el emperador o el rey, si ustedes quieren, ¿no? entonces este Manco Inca, perdón, este Zairi Tupac, Zairi Tupac es el hijo de Manco II o Manco Inca, habría sido él y sus hermanos o algunos de sus hermanos hijos también de incestos, ¿no? De reuniones, relaciones incestosas. Y él, además, se vincula, se casa dentro de su sistema, pero más adelante también dentro del sistema español, con María Cusihuarcay y María Cusihuarcay era su medio hermana, era una hija de Manco, pero con una hija de Huáscar, o sea, Manco con una sobrina suya, hija de Huáscar, que al parecer sobrevivió a las matanzas y tal, entonces una hija de ella es María Cusihuarcay que se casa con Saidi Tupac, ¿no? Y ese es un caso interesantísimo, de esa unión nace una sola hija que es Beatriz Clara Coya, ¿no? Ellos ya están en plena época española, están en Vigabamba, pero como dije, él decide, digamos, bajar a la costa y negociar con el virrey en ese momento que era don Andrés Hurtado de Mendoza, primer marqués de Cañete, ¿no? Su rendición, ¿no? Entonces, negocian y en efecto el virrey finalmente le otorga la tierra de Yucay, ¿no? Y una serie, un número de indios encomendados, no sé, fueron como 2000 indios encomendados para que les sirvan, etcétera. Y el inca dice que exclamó, se me está dando porque había un mantel que tenía una flecadura, se me está dando el hilo de esta flecadura, ¿no? Pero lo aceptó, ¿no? Y lo curioso del caso es que los españoles aceptan y la iglesia acepta que siga conviviendo con su hermana porque de lo que se trata es evitar que regrese a una posición de rebeldía y se fortalezca aquello porque había que consolidar el proceso. Ya estamos en la década de 1560, comienzos de la década de 1560. La hija que tienen estos personajes es criada en el convento recientemente fundado en el Cusco de religiosas clarizas, ¿no? Entonces se llama Beatriz, Clara, Coya, que significa reina o emperatriz o lo que fuere, ¿no? Más adelante Titucusi, el hermano de Sayyitupa, como dije, muere al parecer envenenado. Algunos dicen que por un misionero que logró penetrar y tal y que luego fue justiciado por los indígenas en Vilcabamba. Entonces queda el último de estos hermanos que es Tupac Amaru llamado primero por aquel descendiente que en el siglo XVIII toma el mismo nombre. Descendiente por línea femenina, hecho ese paso. Él es finalmente capturado, llevado al Cusco y a pesar de que las órdenes religiosas y todo el público español e indígena lloraba, se lamentaba, se rasgaba las vestiduras para que le perdonase la vida, era un hombre que todavía era joven, tenía treinta y pocos, Francisco de Toledo que era muy duro decide su ejecución y para no ser quemado vivo y por ende desaparecer sus restos que debían de ser dentro de su tradición momificados y demás él aceptaba bautizarse y tiene el nombre de Felipe Tupac Amaru. Él al parecer deja dos hijas una de las cuales Juana Pilco Huaco habría sido la antecesora de José Gabriel Condor Canqui llamado Tupac Amaru II en el siglo XVIII. Pero mientras tanto Beatriz Clara ha crecido y Francisco de Toledo otorga su mano en premio por haber capturado a Tupac Amaru I a Martín García Oñárcelo Iola sobrino-nieto de San Ignacio nieto de su hermano mayor y de Magdalena Daraos que también aquí también exacto ahí tienen ustedes un cuadro que se encuentra en la iglesia de la compañía del Cusco entrando y quizás haya que aproximarlo la imagen aún más o se insertará en su debido momento bien entonces de un lado tenemos la pareja que está contrayendo matrimonio el cuadro ha sido pintado en la segunda mitad del siglo XVII es decir es un cuadro que narra acontecimientos ocurridos mucho antes entonces tenemos a Beatriz Caracoya vestida con la túnica de la típica indígena y por esta yiquia o este manto unido por un prendedor el tupo está vestida entonces a la moda todavía incásica el marido está vestido de manera que no corresponde con la de finales del siglo XVI sino más bien con la de segunda mitad del siglo XVII y del otro lado vemos en simultáneo el matrimonio de la hija de esta pareja que se llamó Ana María Lorenza Coya de Loyola con Juan Enríquez de Borja Juan Enríquez de Borja era nieto de San Francisco de Borja era hijo de un segundón era nieto de San Francisco de Borja y San Francisco de Borja ustedes bien saben era bisnieto del papá Alejandro VI entonces de este matrimonio en 1614 ella recibe de la corona el título de Marquesa de Santiago de Oropesa que es el primer título concedido realmente a alguien propio digamos de la realidad constituida tras la conquista porque es cierto Francisco Pizarro recibe un título de Marqués que no logra recibir denominación luego se habló de Marqués de los Atavillos y finalmente los descendientes de Francisco Pizarro se habló de Marqués de la Conquista que fue una denominación posterior que dicho sea de paso la descendencia de Francisco Pizarro se extingue completamente en el siglo XVIII completamente y los Marqués de la Conquista posteriores son descendientes de Hernando su tío y esposo con una concubina llamada Isabel de Mercado y de ahí procede la descendencia de los Marqueses de la Conquista entonces nada que 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 estaba el tema de de Ana María Lorenza Coyaloyola que es hecha Marquesa de Santiago Oroqueza y adelantada del Valle de Imbalqui en realidad ella y su marido se vienen a vivir a España tienen varios hijos habrá de sucederles su hijo Juan Juan me parece que es Enrique de Borja y Almanza me parece que lleva esos nombres por antecesores matrilineales o perdón del padre matrilineales del padre y luego él tiene de su segunda mujer que es una Velasco que tiene una hija que le sucede que es Doña Teresa Enrique de Velasco que se casa con Luis Enrique de Cabrera que era el duque de Medina de Río Seco no sé si era el octavo duque de Medina de Río Seco o Río Seco o algo así estos tienen entre los hijos que sobreviven a la infancia uno Pascual que viene a ser el viene a ser ya el tercer Marquesa la primera es San María Coyal de los Dios el segundo es Juan su hijo la tercera es Teresa el cuarto es el hijo de Teresa que se llamó Pascual Pascual Enrique de Cabrera y Enrique de Almanza y él muere en 1738 y le sucede su hermana María de la Almudena Enrique de Cabrera y Enrique de Almanza duquesa de Medina de Río Seco que muere si no me equivoco en 1741 y ahí se extingue completamente en teoría la descendencia de Ana María Lorenza Coya de Loyola hay algunas versiones en roblo de alguna línea de descendencia que incluso le tocaría a Amadeo aquí presente pero digamos hasta el siglo XVIII se entendía que esa línea se había extinguido absolutamente por línea de varón y por línea de mujer y tan es así que empezaron a surgir en el Cusco una serie de familias descendientes de otras panacas con la pretensión de suceder en el título descendientes de Pauviu los Auraura por ejemplo que además se expresan de la masa poblacional indígena en los términos más displicentes dicen especie ínfima bárbaros o sea ellos trataban de diferenciarse al máximo salían vestidos además con encajes pero también con plumaje propio de periodos anteriores en procesiones en tiempos del Corpus Christi etcétera eran como muy reconocidos en su condición nobiliaria por la corona española que les dio escudos que les dio una serie de distintivos la condición de hidalgos para no tener que tributar como la masa poblacional indígena que eso era muy importante entonces se daban de muchísimo ¿no? y entonces y uno de los que en la década de 1770 cuando va del Cusco a Lima porque en Cusco no existía real audiencia en Lima sí para reclamar sus casi casgos ¿no? que le habían sido arrebatados por una rama que él argumentaba no era propiamente descendiente de Tupac Amaru I es el famoso José Gabriel Codro Canqui Noguera y él cuando reclama estos casi casgos ante la audiencia de Lima este parece que desliza también su mejor derecho al marquesado de Santiago Europeza con lo que quiero decir que este personaje que ha sido leído posteriormente como un revolucionario como un hombre maoísta poco más o menos ¿no? inspirador de Sendero Luminoso va a irnos a ver qué horror ¿no? por el contrario era un hombre muy consciente de su condición noble ¿no? de hombre principal era un comerciante muy rico y yo tengo además la teoría que él estando en Lima en la década de 1770 1777 78 porque la rebelión estalla en 1780 y hizo una rebelión antifiscal por una serie de impuestos que se crearon cuando se creó el virreinato del río de la plata él hacía comercio con el alto Perú y una serie de aduanas empezaron a obstaculizar el flujo mercantil que a él le importaba cierto que tenía la voluntad de rescatar a los indígenas de la mitad de Potosí y del tributo que era muy excesivo y de los malos tratos de ciertos corregidores como aquel que él hace ejecutar tomando la justicia en su propia mano que fue el motivo por el cual digamos es perseguido y él magnifica su rebelión un poco la defensiva y él firmaba en una serie de panfletos José I rey del Perú entonces eso ha alimentado el que muchos digan que él es un precursor de la independencia y que él era un revolucionario y tal y cual a él cuando le juzgan dice no yo me estoy refiriendo de ese modo a la nación indígena en tanto rey suyo es decir de su estirpe pero dentro de la lealtad a la corona a Carlos III que había pasado en la década de 1770 algo que los historiadores peruanos muchas veces olvidan porque se circunscriben únicamente a nuestra realidad el conde de Aranda estaba hablando de la necesidad de dividir o era su propuesta el imperio español en reinos ¿no? liderados por distintos infantes evidentemente no el príncipe de Asturias ni el rey de Nápoles pero los demás probablemente a nosotros nos hubiera tocado uno de los menos inteligentes el infante Antonio Pascual no sé pero no sería Gabriel Gabriel habría ido probablemente a la nueva España entonces la idea de reinos pero reinos dentro de un imperio mayor dentro de una especie para utilizar un término británico una especie de Commonwealth ¿no? evidentemente liderado por Carlos III y eso es lo que él argumenta él argumenta quién mejor que yo para liderar a la nación indígena dentro de una realidad bajo Carlos III ¿no? pero evidentemente digamos su crimen es decir al haber tomado la justicia por su mano y haber dado un lugar además o una rebelión que se extendió de manera muy cruenta era algo que la corona no podía pasar tan fácilmente ¿no? y por eso sería justicia de manera muy cruel hay que decirlo a él a su mujer a su hijo mayor a otra cacica a una serie de personajes de una forma tremenda y bueno entonces ¿qué es lo que pasa luego de eso? vienen estas sentencias dadas por la corona ya no solamente contra Tupac Amaru sino contra toda la nación indígena en el sentido de no permitir que nuevamente haya ningún foco de rebeldía ¿no? entonces por ejemplo no se podía seguir utilizando vestimenta indígena teóricamente tenía que utilizarse el canzón largo o el pantalón o lo que fuere ¿no? el chalequillo y qué sé yo y las mujeres utilizar pues las polleras que hoy día se ve en el mundo andino que son en realidad faldas que se utilizaban en el siglo XVIII pero claro ya tienen toda una estética en colores y en borrados y qué sé yo que son propios de la realidad pero no solo la túnica es ya la falda la falda voluminosa con una serie de fustanes dentro y tal entonces eso era una obligación la prohibición de utilizar el pututo el pututo es esta esta suerte de concha que se utilizaba para llamar a gente de las lejanías que podía convocar a descontentos ¿no? la destrucción de los retratos existentes de personajes descendientes de los incas la prohibición de que se leyese los comentarios reales de los incas y documentos afines que pudieran alimentar una nacionalidad distinta a lo que estaba existiendo por eso es que me preguntaba Madeo hace unos días sobre la corrección en utilizar el término virreinato o utilizar el término colonia a partir de ese momento se haría más válida la 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 terminología colonia en el sentido de que se verticaliza un tanto el sistema y esto venía dándose en realidad desde antes con el reformismo borbónico por ejemplo la expulsión de los jesuitas entre los jesuitas que se han expulsado está Juan Pablo Vizcarri Guzmán que se va a una buhardía en Londres en un novicio él lee la rebelión de Tuvar Maru desde allá en la década de 1780 como que se estuviera dando una rebelión semejante a la de las 13 colonias en América del Norte y le escribe a William Pitt y le dice esta es la oportunidad que tenéis vosotros de ayudar a los rebeldes en el virreinato del Perú a obtener su independencia así como España ayudó a los franceses recientemente a los colonos norteamericanos a obtener su independencia y a partir de la lectura de Vizcarri Guzmán y especialmente en el siglo en la década de 1790 cuando escribe su famosa carta a los españoles americanos que sería luego tomada por Francisco Miranda y más adelante por Bolívar en la carta a los españoles americanos lo que dice Vizcarri Guzmán es que los administradores coloniales ya tras el reformismo borbónico han traicionado el pacto original ese contrato original entre la monarquía española y los descendientes de los conquistadores que tenían que tener cargos importantísimos porque entre las disposiciones del reformismo borbónico es que por ejemplo los miembros de la real audiencia ya no pueden ser cargos hereditarios o las regidurías no pueden ser hereditarias etcétera ¿no? es más conviene que no sean ni siquiera criollos ¿no? en su mayor medida tienen que ser españoles peninsulares y eso va gestando un resentimiento en aquellos que creían tener mejor derecho porque conocían el lugar mejor después de muchísimas generaciones entonces ahí hay un caldo de cultivo para mucho de lo que habría de venir luego pero así lo lee Francisco perdón Juan Pablo Vizcarri Guzmán en la década de 1780 y 1790 y eso alimenta la ideología de independentistas como Francisco de Miranda Simón Bolívar y otros nosotros no tuvimos un gran líder si ustedes quieren revolucionario en la gesta independentista pero algunos consideran que si tuvimos a una suerte de ideólogo en Juan Pablo Vizcarri Guzmán que hizo una lectura equivocada de lo que fue la rebelión de Tupac Ambaru ¿no? porque lo vio desde fuera y lo vio a la luz de lo que estaba ocurriendo en América del Norte hizo una analogía ¿no? y consideró que era el momento para romper el monopolio español así como y a los británicos eso era lo que les convenía evidentemente como que luego ayudaron a los independentistas posteriores bueno me estoy yendo quizás un poquito por las ramas pero es para poner en contexto toda esta situación ¿qué estudios se han hecho sobre descendientes de los incas? bueno ya he mencionado los de El Adúmbar una serie de estudios que se han hecho sobre la descendencia de Inés Huaylas también algo de lo cual incluye El Adúmbar en su trabajo sobre la descendencia llamada Capac Inés Huaylas tiene Francisca Pizarro pero además luego contrae matrimonio aparentemente con Francisco D'Ampuero ¿no? un personaje del entorno de Francisco Pizarro y tiene una hija llamada María Ana esta Mariana se casa con Francisco de Valverde y tiene una descendencia en la familia Ontañón y más adelante en la familia Vázquez de Velasco que fueron condes de las lagunas en el siglo XVIII ¿no? de esa familia descienden todos los Vázquez de Velasco que hay muchos en Lima algunos aquí y desciende Fernando del Tralleñí Granda la madre era Granda Vázquez de Velasco que su madre en realidad el padre que era un belga muy digamos interesado en rehabilitar títulos nobiliarios rehabilitó el marquesado de Torre Bermeja que es un título también de comienzo del siglo XVIII y rehabilitan el título de Conde de las Lagunas que en realidad les correspondía en mejor derecho a quienes llevaban el apellido Vázquez de Velasco esos son descendientes de Inés Guaynas por ende de Guayna Capac de manera absolutamente comprobada ¿no? y son muchos hay una serie de estudios que se han hecho sobre descendientes por línea de varonía de los incas pero evidentemente estamos hablando de gente que ha bajado de nivel social de manera dramática tras la rebelión de Tupacamaru y todas estas sentencias es gente que se perdió ya dentro del común dentro del campesinado ¿no? y quien se ha venido ocupando de esto es un investigador holandés llamado Ronald Elwart Ronald Elwart ha estudiado algo así como 11.000 partidas bautismales del siglo XIX en Cusco y alrededores en los barrios de San Jerónimo San Sebastián Andahuay Lías Chinchero etcétera 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 ¿ya? y ha podido rastrear pero familias ya digo pata en el suelo o sea gente absolutamente hundida en su condición social mínima ¿no? pero ha podido determinar que son Inca Rocas y son Tito Atauchi y son Yoki Yubanki etcétera 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 ¿no? y alguna de esta gente con cierta conciencia de pertenecer a estas diferentes panacas entonces es un estudio muy interesante porque no lo hace desde la perspectiva de las élites de origen español mestizo si ustedes quieren ¿no? y de conciencia absolutamente europea sino de gente bastante más sencilla ¿no? y acaba de publicar algo en el 2021 al respecto sobre la sucesión de los incas ¿no? hay múltiples estudios que se han hecho sobre descendientes de los incas en el sur del Perú en Tacna por ejemplo los descendientes de un cacique el cacique Ara cuya mujer pertenecía a una de estas panacas y de ahí proceden una serie de familias entre ellos los foreros entre ellos los cunio precisamente Luis Junio Harrison publicó en los años 50 si no equivocó un artículo en la revista del Instituto Peruano de Investigaciones Esquenológicas sobre esta línea de descendencia y de ahí vienen múltiples familias muy conocidas de la sociedad peruana etcétera luego se han hecho varios estudios bueno Jaime Velando ha hecho bastante al respecto hay que decirlo de familias arequipeñas múltiples familias arequipeñas por no decir todas las de cierto renombre proceden al parecer de una si no son dos porque hay una suerte de confusión esta mujer llamada Catalina Cisaocchio pero también aparece una Catalina Paucarocchio Catalina Cisaocchio amancebada o casada porque no hay registro matrimonial con Pedro Ladrón de Guevara Catalina Paucar Occhio con un Francisco de Grado Maldonado algunos piensan que es la misma mujer simplemente con dos uniones de las que procede y que el registro altera de alguna manera el nombre pero pueden ser dos perfectamente y de ahí descienden múltiples personas prácticamente toda la sociedad arequipeña y eso te toca también por los descendientes de Juan de la Torre y por toda la ascendencia tuya de ese lado o sea ahí sí de manera incuestionable desciendes de una de estas payas entre ellos presidentes como José Luis Gustavo Martín Rivero Fernando Belagún de Terry etcétera etcétera todo lo más granado de la sociedad arequipeña de esa línea descendería también la familia Fernández Correjo que luego se afinca en Salta y de ahí procede muchísima gente entre otros la reina máxima de los Países Bajos o sea ella desciende directamente de los incas también incuestionablemente perdón entre las familias arequipeñas Mario Vargas Llosa novel de literatura desciende directa y comprobadamente de estas payas reconocidas como pertenecientes al estilo incásica entonces mucha gente muy interesante y muy importante la línea que yo quería mencionarles un poco vanidosamente pero era la que mejor conocía es aquella que me toca y que procede de una dama llamada Bárbola Coyainca amancebada o casada nuevamente no hay registro matrimonial para ese periodo tan antiguo la década de 1540 en todo caso en el sur andino en Lima ya hay registro matrimonial de esa época con un conquistador de segunda jornada llamado Garci Díaz de Castro castellano nacido hacia 1506 y muerto después de 1566 él partió a la conquista de Chile con Diego de Almagro en 1536 y se dieron con que era un territorio absolutamente desolado todo el desierto de Atacama y de ahí que Diego de Almagro dijera me han estafado en esta división del contrato que habíamos hecho con Pizarro me han estafado él se ha quedado con Cusco se ha quedado con la ciudad de los reyes recién fundada en el año previo la que habría de ser capital y a mí me están dando cualquier cosa un desierto y de ahí que se revelase y finalmente fuese aprendido por Hernando Pizarro y ajusticiado en el Cusco que fue lo que significó a Hernando Pizarro ser llamado por la corona para rendir cuentas de ese de ese ajusticiamiento y estuvo encerrado en el castillo de Coca si no me equivoco de la Mota de la Mota perdón de la Mota y de ahí que la sobrina fuese a darle el encuentro y tal bueno entonces este Garci Díaz de Castro termina quedándose en la Serena si no me equivoco y es regidor en algún momento y tal bueno tiene al menos tres hijos que han sido determinados ¿quién ha estudiado esto? esto lo ha estudiado fundamentalmente Carlos Luque Colombres que fue un gran genealogista e historiador cordobés en la Argentina ¿no? voy a voy a entrar justamente a a ver voy a entrar al ay Dios mío se me ha ido ustedes disculparán se me ha ido esto pero ahora lo encuentro ya el artículo que hice yo justamente para otro post en Facebook sobre la descendencia de Bárbola entonces abrir y aquí acá está bien bien entonces esta pareja tiene por lo menos tres hijos que fueron Ruy que muere o Rodrigo que muere casado pero sin descendencia otra hija media gaseosa llamada Mayor ¿no? y una hija que se llamó Catalina de Castro esta Catalina de Castro se casa justamente con Gaspar de Medina Gaspar de Medina Gaspar de Medina y este Gaspar de Medina sería el personaje estudiado por Carlos Luque Colombres que es un libro que se llama Gaspar de Medina conquistador y genearca ¿no? y luego en una serie de otros estudios que él hace ¿no? sobre la descendencia de los incas concretamente ¿no? que han sido publicados en diferentes fuentes y tal entonces nos dice que esta hija Catalina de Castro casada con Gaspar de Medina tiene pues una descendencia que llega hasta nuestros días en múltiples ramas pero lo interesante aquí es los testimonios en un documento que se encuentra que cita Gaspar perdón Carlos Luque Colombres en su libro de 1948 Gaspar de Medina conquistador y genearca un documento de 1621 labrado en Santiago del Estero y que se encuentra en el Archivo General de Indias que recoge a su vez testimonios que datan de 1580 1590 ¿no? de diferentes personajes que hablan sobre la importancia de Barbo Lacoya ¿no? y dicen que era una mujer muy principal que era algunos dicen nieta del inca otros dicen sobrina del inca otros dicen bisnieta del inca no se sabe a qué inca se refieren si a Tawalpa por la cronología se supondría que se trata de Huayna Capac del inca incuestionable ¿no? que ella cuando acudían a verla personajes que tenían que vestirse muy especialmente se tenían que arrojar a sus pies etcétera etcétera incluso hay un informante que cuenta haber estado ante Beatriz Clara Coya la casada con Martín García Oñaz de Loyola que fue gobernador en Concepción en Chile y que ella le pregunta a este luego informante para este expediente que era justamente de nobleza etcétera de los hijos de esta de esta gente le pregunta si Bárbola era viva que sabía que él venía de la Serena y quería que le dijera si Bárbola la Coya era viva y que le dijo que no que ya había fallecido y dice que Beatriz Clara Coya expresó un lamento y dijo ah que de ser aún viva yo habría ido a visitarla porque era de mi sangre de mi estirpe etcétera etcétera entonces era incuestionablemente un personaje muy importante de esta de esta descendencia entonces de Catalina de Castro con Gaspar de Medina nacen varios hijos entonces me voy al punto 2 de la primera generación de la propia Bárbola bueno Catalina el número 2 y disculpen que no tengo un mouse y al hacerlo con con el dedo se me hace un poco más torpe la cosa Doña Catalina con Gaspar de Medina tiene varios hijos que son Don García Don Luis Doña Bárbola Don Juan Doña Isabel y Don Diego de Medina y Castro nosotros vivimos este último Diego de Medina y Castro de alguno de estos otros hijos desciende una dama en el siglo XVIII llamada Elena María de Alurralde que a través de la familia Garmendia es antepasada de cinco presidentes chilenos entre los cuales Sebastián Piñera Sebastián Piñera desciende directamente de este Bárbola Coya ¿no? Bueno Diego de Medina y Castro nacido en la Serena hacia 1570 todo esto trabajado exhaustivamente por Carlos Luque con hombres y radicado posteriormente en San Miguel de Tucumán hoy en Argentina evidentemente ¿no? Contrajo primer matrimonio con Doña Violante de Godoy que falleció sin dejar hijos y en segundo matrimonio entre 1621 y 1628 se calcula con Doña Claudia Ramírez de Montalvo esto por referencias testamentarias y otros otros documentos Claudia Ramírez de Montalvo era viuda de Francisco Núñez e hija del capitán Juan Ramírez de Montalvo caballero hijo de algo natural de Logroño etcétera bueno de ese matrimonio nacen dos hijos conocidos que son Juan de Medina y Montalvo que tuvo descendencia y Doña Catalina de Medina y Montalvo de quien descendemos bien Doña Catalina de Medina y Montalvo casada en San Miguel de Tucumán con el capitán Diego García de Valdés y de Lavanda quien llegó a ser alcalde de dicha ciudad en 1653 y en 1666 de este matrimonio nacieron el sargento mayor Salvador García de Valdés y el capitán Francisco García de Valdés ambos tuvieron sucesión y Bárbara García de Valdés y Medina de quien descendemos Doña Bárbara García de Valdés y Medina casó con Don Francisco de Villafañe y Guzmán viudo de Doña Lorenza de Vera y Aragón que es una familia muy importante con varias ramas en el norte argentino ¿no? actualmente argentino bueno este Francisco de Villafañe fue vecino feudatario de La Rioja y residente en San Miguel de Tucumán y falleció el 16 de noviembre de 1698 bajo testamento era hijo del caballero Don Manuel de Villafañe y Guzmán nacido en León y Doña Petronila de la Serra Villarroel de ilustre ascendencia en lo que nos vamos a entrar ahora tuvieron dos hijos Don Diego de Villafañe y Guzmán y García de Valdés que casó primero con María de Corbalán y Castilla y luego con Doña María de Araos y Echave y tuvo una hija que fue Doña María de Villafañe Guzmán Guzmán y García de Valdés de quien descendemos esta María de Villafañe Guzmán casa con Francisco Sánchez de la Madrid natural de Santander tuvieron entre otros a Doña Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe Guzmán esta Catalina casa con Miguel de Araos y Echave hijo legítimo del maestro de campo Bartolomé Santos de Araos y Línez de Ávila esta es una familia bastante importante en el norte argentino que llega hacia 1640 el antepasado reconocido es Asencio de Lizarralde el Araos lo tenía por línea materna pero en la siguiente generación anteponen el Araos entonces todos estos Araos o Araos como decís aquí del norte argentino proceden de esa línea pues bien entonces nada con Miguel de Araos tiene una serie de hijos una serie de hijos entre los cuales Juan Antonio que sigue y Francisco que sigue yo diciendo de ambos tuvieron múltiples hijos pero yo diciendo de todos sigo con el mayor Juan Antonio que es la línea que me viene por absoluta legitimidad la línea Francisco hay una cosa un poco turnia y que no la tengo de todo esclarecida pero bueno pero vengo de este primero absolutamente legítima línea Juan Antonio Araos y Sánchez de la Madrid casa con doña Josefa Fernández de Córdoba y Gutiérrez de una familia muy interesante del norte argentino que eran estos Fernández de Córdoba una de las varias ramas de las múltiples que se instalan en la América española y la madre era una Gutiérrez para el chino también una familia bastante interesante por ese lado tuvieron por hijos entre otros a Bernabé Araos que fue un presidente brevemente de las provincias del Río de la Plata cuando se da en 1816 esta junta en el Tucumán etcétera brevemente ocupa una suerte de presidencia y muere luego fusilado y Miguel Jerónimo Francisco de Araos y Fernández de Córdoba que es el antecesor mío y Miguel Jerónimo Francisco contrae matrimonio con María Inés de Usandibaras y Figueroa Mendoza estos son muy interesantes gente nuevamente de Salta del Tucumán etcétera y era hija de Apolinario de Usandibaras y Allende y de Manuela de Figueroa Mendoza y Toledo Pimentel por esa línea venimos de don Fernando de Toledo Pimentel que es un conquistador de la región del Tucumán de la década de 1580 en adelante que se presume ha habido trabajos muy sellos al respecto que desciende de la Casa de Alba por uno de los hijos menores del primer duque de Alba de Don García Álvarez de Toledo se presume digo porque en fin pero hay una serie de documentos que parecen corroborarlo lo trabajó Martín Ferreira entre otros que desciende directamente de Fernando de Toledo Pimentel bueno como quiera que fuere es una línea muy importante en el norte de Argentina bueno de ese matrimonio viene entre muchos una hija que viene a ser ya no se asusten viene a ser mi cuarta abuela que es María Inés de Usandivaras y Figueroa Mendoza María Inés de Usandivaras y Figueroa Mendoza perdón 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 me he equivocado Miguel Jerónimo Francisco se casa con María Inés de Usandivaras y tienen entre otros a mitad de abuelo él viene a ser mi cuarto abuelo Miguel Jerónimo pero tienen a mitad de abuelo que fue Antonino Miguel de Arauz y Usandivaras Antonino Miguel había nacido en 1823 en la hacienda de Camposanto que pertenecía a una hermana de su madre casada con un Fernández Correjo de aquellos que procedían de aquella línea también conectada con los incas a través de Arequipa y nacido en 1823 y en 1850 su hermano mayor Miguel Francisco había ido al Perú había tenido un hijo natural que fue antecesor de una vicepresidenta que tuvimos hace poco bueno en la época de de Kuczynski de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 2017 llamada Mercedes Arauz una mujer muy ágil un economista tal fue vicepresidenta de Kuczynski el segundo vicepresidente fue Martín Vizcarra que es el que luego asumió la presidencia porque cuando renuncia Kuczynski renuncia a ella ante el acoso de los fugivoristas y tal y cual tal y como se expresaron las cosas en ese momento y luego ella le agarró odio eterno a Martín Vizcarra pero bueno ese es otro tema el del matrimonio Miguel Francisco tiene este hijo natural que se llamó Federico y luego regresa a Salta y se casa con la señora Benjamina Solá y hay ilustre descendencia en el norte de Argentina que son descendientes de ese Miguel Francisco Arauz Antonino que era el hermano menor o sea Antonino Miguel se llamaba se queda en el Perú para explorar minas en la región del Cerro de Pasco y conoce y se enamora de Inés Eloisa Rizopatrón y Arauz Inés Eloisa Rizopatrón y Arauz era por Arauz su madre María Josefa Arauz y Arauz ella era hija de Francisco el otro Arauz y Sánchez de la Madrid pero todo indica que no era hija vida de matrimonio era Arauz y Arauz es decir Francisco Arauz con una prima que se llamaba Andrea de Arauz y Núñez de Re era muy importante en Tucumán hermana del famoso cura Pedro Miguel Arauz para los argentinos que es un prohombre de la independencia argentina etcétera pero parece que esta Andrea era un poco ligera de cascos y con este primo tuvo múltiples hijos a lo largo de 20 años mediando matrimonios de él y de ella con terceras personas un tema bastante complicado bueno pero no lo tengo comprobado ella figura en Lima en un expediente de velación porque luego se muda a Lima como hija legítima de legítimo matrimonio la madre es testigo y dice no puedo firmar porque me duelen los ojos porque probablemente era pues un sacrilegio lo que iba a ser bueno pero figuran como legítimos legítimos pero la línea absolutamente legítima es la de Antonino entonces Antonino se casa con esta prima segunda y dice ser su prima segunda en un expediente en que pide permiso ante el arzobispado de Lima se casa en Cerro de Pasco en junio de 1850 de ese matrimonio nacen múltiples hijos y hoy siendo de la quinta hija que se llamó Margarita Clementina Araos y Rizopatrón que se casa con un ingeniero de ascendencia francesa y española que se llamaba Pedro Félix Rémi Gonser y de esa unión nacen ocho hijos yo provengo de la penúltima Sara Izmena Rémi Araos que se casa con el viudo de la hermana de su madre que además descendía de José Faraos y Andrés Rizopatrón de la José Faraos y Araos que era Félix Federico Antenor Rizopatrón Lequerica que es mi abuelo mi abuelo nacido en 1867 en 1867 era mi abuelo se había casado en primeras nusias en 1890 con su prima hermana Enriqueta Araos y Rizopatrón tuvo 10 hijos ella muere en 1915 y en 1916 mi abuelo contrae el segundo matrimonio luego de haber tenido un éxito económico por el descubrimiento de un sulfato de banario importante porque mi abuelo era un ingeniero de minas en 1888 la Rizopatrón que es un sulfato de banario como digo que era un componente muy importante como conductor eléctrico junto con el cobre y ante el boom de la industria automotriz y otras a comienzos del siglo tuvo pues una acogida tremenda y bueno el tema está en que contrae un segundo matrimonio con la sobrina carnal de su primera esposa con la hija de otra prima hermana que era Sara Ismena Remy Araos de ese matrimonio el hijo mayor de 10 fue mi padre Alfonso Rizopatrón Remy casado con una norteamericana en New York en 1942 Jane Rosemary Boylan Taff y yo diciendo de ese matrimonio soy el menor de muchos hijos a su vez entonces nada eso se los quería mencionar en esta charla que como queda grabado ha sido muy coloquial ha sido bastante entrecortada pero tratando de ser lo más fiel a la documentación a la bibliografía existente a todos los estudios que hay en línea ahora pero cruzando esta información constantemente incluso delatando alguna línea un tanto irregular ¿no? y nada espero que os haya interesado y especialmente vista la cosa en su contexto y con toda la complejidad que este tema implica ¿no? nada más y adiós y adiós y adiós amén